La Corporación Ambiental Cormarca Arena hizo entrega en el barrio Juan Bosco de plantas para implementación de huertas. Esto hace parte del proyecto Agricultura Urbana que se impulsa con el propósito de brindar a las familias el máximo aprovechamiento a los espacios en sus viviendas. Estamos entregando los materiales e insumos correspondientes al proyecto, la segunda fase del proyecto de Agricultura Urbana, que tuvo un éxito muy especial el año pasado, estamos en el barrio Juan Bosco entregando entre otras plántulas de aromáticas como sábila, hierbabuena, toronjil y limonaria, pero también estamos entregando unas jardineras, unas maceteras en madera para que se dispongan allí las diferentes hortalizas que tenemos en germinación para que sean trasplantadas allí dentro del proyecto. Se va a entregar también, están entregando una serie de insumos, abonos orgánicos, fertilizantes foliares, kit de jardinería. Precisamente en este momento estamos acá acomodando una de esas jardineras para que si quiere le hacemos la toma. A mí es una jardinera bastante espaciosa y estamos en el proceso de dejar instalada en cada una de las casas perfectamente esta jardinera y unas maceteras que van al suelo. La idea es que se siembren alrededor de unas 14 especies diferentes de hortalizas aromáticas. Tomate, pimentón, cilantro, pepino, cocombro, habichuela, también tenemos esas aromáticas que nombramos, lechuga, ají. Va a ser una huerta muy variada y la idea de esto es que aporte significativamente la seguridad alimentaria y que no se pierda esa identidad campesina también que tenemos aquí en la región y aprovechemos los espacios de las casas. ¿Cuántas familias se vieron beneficiadas? En este sector de Juan Bosco estamos hablando de 23 familias. ¿Y este proyecto viene también para otros barrios acá del municipio? Sí señor, aquí en Granada estamos en el sector de Macatoa con otras 23 familias, en Puerto Gaitán en dos sectores también con cada uno con 23, o sea 46 familias más, en Castilla la Nueva otro grupo de 23 familias en el sector de La Chel y en Villavicencio estamos en el barrio La Madrid, 13 de mayo, La Cuncia, Mesetas Bajo. Y allá se está también con 23, en total son 252 familias beneficiadas en el departamento en este proyecto que espera tener también una tercera fase el próximo año. La Cormacarena ha cumplido el compromiso que hemos adquirido ya hace dos meses, que es el tema de unas huertas caseras que son muy aprovechadas para la comunidad, que es un apoyo para el tema de la alimentación en cada familia. Estas huertas caseras constan de unos instrumentos, unos gabinetes de seis puestos, vienen cuatro consecutivos y dos por separado. En estos gabinetes se van a distribuir lo que es el tomate, la cebolla y unas aromáticas. Entonces hoy estamos en el proceso de la entrega para 23 familias que fueron beneficiadas. Fueron unas familias que se hizo una socialización, donde participaron y vieron solamente cupo para 23 familias, que esperamos que ese proyecto se culmine a feliz término. Donde cada familia va a tener la oportunidad en su propia vivienda de cultivar sus fruticas, sus verduritas y sacarle buen provecho, porque se sabe que la canasta familiar está muy alta.